Gracias a todos los que siguen en este canal, noticias actualizadas, no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Josephine se aferraba este viernes a su estatus de tormenta tropical, mientras la tormenta tropical Kyle se formaba por la tarde en el océano Atlántico, frente a la costa de Nueva Inglaterra, con fuertes vientos, pero sin grandes centros de población en su trayectoria prevista. Kyle se encontraba a unos 300 kilómetros al sureste de Atlantis City, Nueva Jersey, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros, según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se desplazaba con dirección este a noroeste a 27 kilómetros. Se esperaba que se alejara rápidamente de tierra firme en los próximos días. Las tormentas tropicales tienen vientos máximos sostenidos entre 63 y 117 kilómetros por hora. No se emitieron avisos preventivos. Josephine tenía vientos sostenidos máximos de 65 kilómetros y estaba a unos 740 kilómetros al este de la isla de Sotavento del norte, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Se esperaba que Josephine se fortalezca durante la noche, pero que se debilite durante el fin de semana, dijeron los meteorólogos. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado. Gracias, nos veremos en un próximo video.